Hey, no, a volver a lo básico de hoy, igual con calma mi personaje favorito No recuerdo preguntarte una cosa maldita Vamos a ver nuestro primer juego Podríamos ganar el primer juego Lo dudo, pero vamos a ver Ok, vamos Vamos a construirnos Stop, he's already dead Wow, wow, wow Wow, we're far away Iowa Iowa never far away, we're going to see the Iowa A few minutes later Wow, wow MTCP I don't want to jump the ass El fin El fin El fin El fin ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahhh! ¡Sabe tu lugar! ¡Trasco! ¡A lo que importa de verdad! ¡Gracias Axel Kahlo por los beats! ¡Me quede trefe! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo creo que decimos el nivel! ¡Yo estoy casi seguro! ¡I lost my mind! ¡There's no good bell in there! ¡Like what is happening! ¡Wow wow! ¡Wow wow wow! ¡Hasta tus palabras! ¡Me quede trefe! ¡He amados! ¡A sitio de sueños! ¡Vamos allá! ¡Det 253 oreoo! ¡A casaucker estas cosas! ¡A w devolvería se muestren! ¡If bit like! ¿Avisso te comentado eso! ¡Vamos allá! Ahí está, ahí está, volvemos a lo básico de que al ser regrese, tío, hey, hey. Ok, ok. No, 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 no. No, a ver, va a lo básico de hoy. Igual con calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.